Música Amigos y amigas del diario, un saludo cordial, hoy nos encontramos acá desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nuestra universidad pública que sigue en defensa de la educación y nos encontramos acá con Jesús Leonardo, un estudiante acá de este claustro universitario, quien completa 11 días de huelga de hambre en esta lucha. Bueno, Jesús Leonardo, bienvenido acá a las cámaras del diario Televisión. Muy buenos días, señores diario Televisión y señores televidentes de este periodo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se quiere enviar? ¿Qué se quiere...? Pues obviamente el mensaje directo es para el gobierno nacional, después de todos estos acontecimientos que han pasado, pero ¿cuál es su propósito? Bueno, el propósito fundamental es solicitarle al gobierno que le aumente los recursos públicos a las universidades públicas, que le aumente los recursos. Esa es prácticamente lo fundamental y el objetivo futuro y a final de esta huelga como tal. Es complicado que no sé cuántos muertos vayásemos a tener que haber en esta huelga para que el gobierno de pronto diga Uy, espérense, sí, vamos a hacerle porque es que ya firmaron el presupuesto. Entonces, no sé, creo que el mensaje es, por favor, más plata para la educación, porque es que estamos sacando de las universidades obreros y necesitamos sacar gente con inteligencia, inteligentes para crear conocimientos. No salgamos para ser empleados del capitalismo sagaz, burdo y sin moral. Invito a todos los gremios del país, educadores, transportadores, todos los gremios que se han sentido vulnerados en los diálogos que el gobierno ha concertado con ellos, si se sienten vulnerados, timados de alguna manera a decirlo, los invito para que puede ser el momento de empezar a crear un nuevo país sin corrupción. Lo que creíamos hace unos meses una utopía, gracias al gobierno que no ha aportado lo necesario para el funcionamiento debido del país, gracias a eso, tal vez es el momento, es el motor inicial que necesitamos. Todos a las calles, estudiantes, profesores, vagos, todo el mundo salgamos a las calles a exigirle a este país que hagamos un nuevo país sin corrupción y viviremos encantados de la pelota. Bueno, Jesús Leonardo, realmente el mensaje es claro, ¿no? Para la educación, recursos y no discurso. Entonces, ya saben, también habrá una serie de actividades acá en la Universidad Pedagógica Tecnológica, se sumaron profesores, este fin de semana y durante la próxima se harán sentir. Entonces, pues como siempre les invitamos a que apoyemos nuestra universidad pública, que apoyemos la UPTC y también para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, periódico El Diario Boyacá, en Twitter, arroba El Diario Boyacá. Un saludo para todos y hasta una próxima oportunidad. Un saludo para todos y hasta una próxima oportunidad.